Acepto que yo, yo cometí el error Que lo que viste dolió, otra vez me pasó Y ya no sé si culpará el alcohol Si el culpable soy yo y me siento peor Y ya, suma de la una y no contesta ¿Dónde estarás? Y ya no me tira ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh ¿Con quién andarás? Y ya, suma de la una y no contesta ¿Dónde estarás? Ya no me tira ni una indirecta ¿Con quién hablarás? Y no puedo reclamar Ya se me hizo tarde Oh, yeah ¿Con quién andarás? ¿Con quién andarás? ¿Quién la visitará? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara? Ya no quiero aceptar Que alguien más llegara Tú seré el higüeputa que siempre la caga Tu vida está cabrona Mientras que la mía seguirá estando más sola Es el fucking karma Que no perdona Me siento maradona sin la bola Y si estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubieras ido Y ya, suma de la una y no contesta ¿Dónde estarás? Y ya no me tira ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh ¿Con quién andarás? Yo con mi maña no sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años No aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño Mi intención es no vivir el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la verde y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Yeah Son más de la una y no contesta ¿Dónde estarás? Ya no me tira ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah ¿Con quién andarás? Y ya Son más de la una y no contesta ¿Dónde estarás? Ya no me tiras ni una indirecta ¿Con quién hablarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Ay, ¿Con quién andarás? You know, baby Papi Juanchot Piso 21 Piso 21 Maluma Sky You really know, baby Tycho Dímelo, Nech Medellín, Colombia Es tu familia El amor en los tiempos Del perreo Y ya Son más de la una Y no contesta ¿Dónde estarás? Ya no me tira ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, oh Oh, oh Ay, ¿Con quién andarás? I'm sorry No me tira ni una indirecta I'm sorry I'm sorry No me tira ni una indirecta I'm sorry No me tira ni una misma Gracias por ver el video.